Bienvenidos a En Cámara. Aquí comienza En Cámara, el espacio institucional de la Cámara de Comercio de Pasto. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a En Cámara, con las noticias de la Cámara de Comercio de Pasto. ¿Qué pasa con el gran sueño vial nariñense de ver construida la doble calzada Rumichaca-Pasto-Chachahui? Sobre el tema, el presidente ejecutivo, doctor Carlos Emilio Chávez Mora. Ideación es un programa que servirá para que los nariñenses presentemos cada vez más mejores proyectos a las fuentes nacionales e internacionales. ¿En qué consiste? Lo explicará la directora de planeación de nuestra institución, doctora Marisa Moncayo. A propósito de presentación de proyectos, más de 190 mil millones de pesos le fueron aprobados a Nariño. Nos hablará sobre el tema el director de la Comisión Regional de Competitividad, doctor Ciro Delgado. Sean todas y todos, bienvenidos a En Cámara. Doctor Carlos Emilio Chávez Mora, buenas noches. Bienvenido a En Cámara. Muy buenas noches a todos los televidentes de En Cámara. Este es su programa de la Cámara de Comercio de Pasto. Un tema supremamente importante que estamos en espera todos los nariñenses. ¿Qué pasa con la doble calzada Rumichaca-Pasto-Chachahui, doctor Carlos Emilio? Bueno, la intención de la Agencia Nacional de Infraestructura había sido suscribir un acuerdo determinación pactada con Devinar. Lastimosamente, pues no tenemos buenas noticias. El doctor Alberto Montaña Plata, actuando en condición de apoderado de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, objetó el dictamen que se había hecho por parte del perito contratado por la Agencia Nacional de Infraestructura y nos dice que por error grave este dictamen pericial no cuenta con las características que sean un argumento para terminar de mutuo acuerdo este proyecto que sin lugar a dudas ha sido el causante de falta de competitividad en el departamento, de recursos que se han perdido y obviamente de todo este tiempo que Nariño ha dejado de tener competitividad a través de vías que interconecten al departamento con el interior del país y con la frontera colombo-ecuatoriana. Entonces, fundamental el actuar de nuestros parlamentarios electos y de toda la dirigencia nariñense. Sí, hay que hacer una anotación. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Javier Hernández en el despacho de la Agencia Nacional de Infraestructura reunidos los parlamentarios, el señor gobernador, el señor alcalde y quien les habla representando a las verdurías ciudadanas. Sin embargo, de lo que se pactó allá, casi que nada se ha cumplido hasta el día de hoy y tenemos que decirlo con profunda tristeza que estamos parados en la opción que tenemos de la construcción de una doble calzada porque hasta tanto no se liquide el primer acuerdo, no se podrá sacar los pliegos de condiciones para que se haga una convocatoria pública en la cual puedan participar nuevos oferentes. ¿Qué bien entonces? Pienso que este es un llamado para que todos los actores, sobre todo los que tienen poder de decisión ante el gobierno, tomen decisiones que le favorezcan a nuestra región. Doctor Carlos Emilio Chávez Mora, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, muchas gracias por habernos acompañado en cámara. Mil gracias a todos ustedes. El doctor Ciro Delgado es el director de la Comisión Regional de Competitividad. Doctor Ciro, buenas noches. Buenas noches para ustedes, para los federales. Buenas noticias para Nariño, más de 190 mil millones de pesos fueron aprobados. Por supuesto, creo que por primera vez en la historia del departamento de Nariño hemos tenido la grata fortuna y la oportunidad para este motivo en especial de lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Y por ley 1530 le ha correspondido al departamento desde el año 2012 hasta la fecha estos recursos que... Primero, en Nariño teníamos un defecto grave que no podíamos presentar proyectos. La verdad que teníamos bastantes recursos y no teníamos proyectos. Hoy por hoy tenemos que dar un pacto de victoria. Tenemos que decir que ya hay más proyectos, menos recursos. Pero la noticia importante es que ya prácticamente se han asignado 190 mil millones de pesos para las diferentes cadenas productivas. Usted tocaba un tema importante del café, de gran aceptación a nivel mundial. Ya se están exportando. Nariño está exportando café. Sí, Nariño ya lo viene haciendo. De hecho, como café especial, hay algunas microempresas o algunas pequeñas empresas que ya han hecho sus contactos con otros países y lo están exportando directamente con una buena taza. Igualmente, Federación de Cafeteros trabaja al respecto con nuevas variedades, con nuevos modelos, con nuevos prototipos, dando nuevas tazas porque realmente Nariño y con sus climas ha dado que es de los mejores cafés que hay en el mundo y realmente se viene trabajando. De hecho, no solo se les está asignando recursos para fortalecer este tema de la comercialización, de la producción, de nuevas variedades, de climas, sino que también se viene trabajando en el tema del café precisamente, mejorando todos estos niveles con rutas competitivas y con otros sectores para que este, que es uno de los sectores de la economía que está más fortalecido en Nariño, por supuesto, cada vez avance más y no se quede relegado. Doctor Osirio Delgado, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en cámara. Muchísimas gracias a ustedes y estaremos siempre prestos a su llamado. Muchas gracias. Doctora Maritza Moncayo, buenas noches, qué gusto tenerla en cámara. Muchas gracias a usted, muy amable. La doctora Maritza Moncayo es la directora de planeación de la Cámara de Comercio de Pasto. La Cámara de Comercio de Pasto ha presentado cantidad de proyectos, entre ellos lo da Impulsa, la doctora Maritza. Sí, Eduardo Vicente, a ver, le voy a comentar. Desde el Departamento de Planeación, el año pasado, nosotros nos presentamos a dos convocatorias. Pues en el momento le voy a hablar de una de ellas, es la convocatoria en fortalecimiento en capacidades de ideación y estructuración de proyectos. Esa convocatoria es la número IFR004, en la cual nos presentamos con unas alternativas de solución para el café. Más o menos en el mes de octubre, pues tuvimos la buena noticia de que nos la habíamos ganado, más o menos, es por un valor de 560 millones, en la cual la Cámara de Comercio aportaría en bienes y servicios un porcentaje más o menos del 30% en este valor de la propuesta. La Cámara de Comercio de Pasto, empeñada en el empuje hacia nuestro café, considerado de los mejores del mundo. Sí, claro. En esos talleres, pues tuvimos la oportunidad de hablar con varios líderes de café y varias empresas que ya están impulsando este café a nivel internacional y vemos que el café nariñense es de mucha calidad, pero lastimosamente no hay la forma en cómo se pague a mejor precio. Con este proyecto lo que queremos es es buscar ese medio, esos canales de comercialización para que los cafecultores puedan beber ese café a un mejor precio. En Cámara, la doctora Maritza Moncayo, directora de planeación de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, doctora Maritza. A usted, muy amor. Hasta aquí en Cámara. Los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Con el próximo miércoles. Con el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchísimas. Con el próximo miércoles. Entrevien. Cuiditos.